El desierto del GTA San Andreas, se caracteriza principalmente por sus increíbles misterios y curiosidades, los cuales muchos jugadores a través del tiempo hemos descubierto. Muchas de las curiosidades y misterios se consideran falsas, pero relativamente, nos podemos encontrar con alguna que otra cosa verdaderamente extraña en este lugar del mapa del GTA San Andreas. Sin la necesidad de esperar a que algo nos ocurra, en un momento, una situación de escalofríos nos pasará. Hola a todos mis amigos y suscriptores, aquí Isaac el Probeca, en un nuevo video para este canal, sean bienvenidos nuevamente, en el video de hoy. Y como notaron en la pequeña introducción anterior, les estaré narrando un perturbador caso que me ocurrió en el desierto del GTA San Andreas, lugar que tiene múltiples misterios y curiosidades, pero que ninguno, se iguala a lo que me sucedió. Es por eso que antes de empezar con este video, te invito a que le des click a ese botoncito rojo de suscribirse que es totalmente gratis, y a que actives la campana de notificaciones, así Youtube te recordará de cuando suba un nuevo video, en verdad, aprovecho para pedirte que también me sigas en la cuenta de Instagram, link que encontrarás en la descripción del video y en un comentario fijado, no te tomará nada de tiempo hacer eso, pero bien, ahora si, ya sin más, empecemos con el video en si. Suscríbete. Este pueblo era donde estaba ubicada la estación de radio polémica del juego, lo digo porque según una mujer que habló en esta estación de radio, dijo haber asesinado a todos sus esposos y maridos, joder, eso si es estar loco, total, había descubierto la ubicación, increíblemente en todo este tiempo jugando San Andreas no la había notado, jaja, que tonto, pero bueno, así de grande se me hace el mapeado de todo este juego, que hasta aún hay sitios a los cuales jamás he ido, y que tengo que explorar. Un par de minutos después estaba ubicado en el bar Lil Provain, o mejor conocido, como el bar OVNI, jaja, pues este es uno de los sitios más misteriosos e interesantes de todo el desierto, esto debido a su extraña y conspiranoica presentación, además, por la cantidad de información sobre objetos voladores no identificados que tiene en su interior, realmente aquí dentro hay un montón de fotografías que tratan este tema, no sea que se deba tantas fotografías de UFOs, y alienígenas, pero verdaderamente, suele darme muchísima curiosidad saber su por qué. Es altamente curioso el sitio, que tiene hasta una mini oficina para realizar las investigaciones y estudios sobre estos objetos voladores, joder, la persona que esté encargado de realizar estas investigaciones, debe ser verdaderamente un conspirador bien loco, pues para estudiar altamente esta información, debe ser un crack en el área de la cienciología espacial. Bueno, ya está por amanecer en el juego, mejor sigo explorando otros pueblos y lugares. Pero, al momento que salí del bar mis ojos se deslumbraron instantáneamente, mierda, que es ese tono rosa en el clima del juego, habían cosas fuera de lugar aquí, que son esos barriles amarillos, porque el San Andreas tiene ese clima rosa, comencé a preocuparme, pues pensaba que seguramente esto se debía por algún fallo en las texturas, pero, y los barriles y este peatón muerto de donde salieron, estaban esparcidos por toda la zona del bar OVNI, maldición, habían otras cosas parecidas a unas cápsulas verdes, como con líquido o fluidos tóxicos, e imaginaba que los barriles estaban llenos de eso también, pues no sé, tenían un símbolo de alto peligro, rayos, estaban peatones que vi anteriormente en el bar OVNI, ¿acaso alguien los asesinó? Pues no sé, eran los mismos que estaban dentro del bar, pensaba que mi San Andreas se había jodido completamente, pues ni sol había, solamente una luz amarilla, y el clima todo rosa, estos barriles seguían hasta las caravanas que están aquí en el desierto, como que provenían de allí, por lo que me acerqué para comprobar que estaba en lo correcto, si, aquí en las caravanas sobran por demás, me acercaré para ver por qué pasará toda esta mierda, en lo que corro, veo que un peatón cae muerto, joder, su muerte es reciente, pues apenas estaba sangrando, y había dejado un maletín, Dios, pero que o quien lo asesinó, parecía ser alguien muy importante, lo decía por su aspecto, con la cámara veía el maletín, era como el que aparece en algunas misiones del juego, luego quise tomarlo y no pasó nada, en lo que cambié para ver si lo tenía no estaba, y tampoco mis armas, joder, me las habían quitado, atrás de mi vi un montón de cienos verdes, aaaah, como es posible, que hacen esas cosas aquí, que relación tendrá la muerte del peatón con estos barriles amarillos y los cienos verdes, esto es líquido alienígena, comencé a tomarlos también, uno por uno, pero de igual forma no los tenía, y lo que me sorprendió fue lo siguiente, mierda, pero que es eso, parece un mutante, Dios, en lo que acabó la escena de un lado de la pantalla apareció una barra de salud, lo cual me indicaba que debía asesinarlo, mierda, aaaah, pero como es posible, el mutante era muy muy alto, era de color rojo sangre, diablos, solamente había un rifle de flancotirador en el tejado de una de las caravanas y más nada, este mutante al parecer tenía una minugan, joder, fue creado para matar, nunca debí venir a estas caravanas, o al baroni, ahora tenía que asesinar a un monstruo de laboratorio, este verdaderamente me comenzó a dar miedo, más que hacía esos lucidos, parecía un oso, pero en realidad provenían de él, lo raro era que este estaba como desorientado, lo que me dio oportunidad de dispararle, ya que no tenía más armamento, solamente un rifle de flancotirador y más nada, eso era solamente lo que tenía, maldición, ahora se puso las pilas, pues ya me había bajado toda la barra del chaleco, es imposible, como es que un juego como lo es el GTA San Andreas ocultara algo así, un mutante de las caravanas del desierto, quien lo iba a imaginar, pues tenía que mantenerme un poco alejado, pues si estaba muy muy cerca posiblemente acabara con todo lo que me queda de vida, era tanta mi desesperación que no pensé en meter un truco de armas entonces, me concentré en esquivar las balas, y en buscar la mejor manera de eliminarlo, maldita sea, sus rugidos me intimidaban, pero ni eso me iba a frenar, estaba asustado pero con coraje a la vez, si el San Andreas me quería hacer cagar los pantalones, pues lo haría con orgullo carajo, estaba viendo como hacerlo explotar con los barriles rojos, pues haciendo lo que se ponga al lado de estos me serviría muchísimo para hacerlo volar en mil pedazos, no de manera literal, pero si, quería acabar con el mutante, al parecer si me funcionó, así que con los otros dos barriles que restaban trataría de hacer lo mismo, y este, quedaría fuera del campo de juego. Ya le restaba poco menos de la mitad de la barra de salud, así que este estaba por caer, eso estaba por seguro, por lo que quise acercármele, lo que más me sorprendió fue que no me pudo restar salud a mi, ajá, ahora te voy a moler a golpes mutante de mierda, te creías muy duro, comencé a perderle miedo a la situación tan rara y lo comencé a ver como algo normal, intentaba golpear al mutante pero se me hacía difícil darle un golpe, por lo que decidí nuevamente a seguir dándole con el rifle de francotirador, ya con esto lo terminaría, acabaría con un mutante que vive en esta caravanas del desierto, no sé como rayos arreglaré después al San Andreas, pero sin dudarlo, acabaré con este monstruo, le tomé una última fotografía, y después de eso, di el disparo final, listo, estás muerto mutante de mierda, agarré la minigán y las últimas balas que le quedaron se las pasé por la espalda a este raro ser, cosas como estas asustan en un principio, pero luego se le pierde el miedo, esta es una cosa que nunca nunca olvidaré, puesto a que es algo tan sorprendente lo que ocurre, que verdaderamente es imposible creérselo en un principio, esperaba a que algo hiciera que el San Andreas volviese a su estado normal, que se acomodara el clima, pues era lo que me preocupaba, que un GTA San Andreas que llevo tanto tiempo jugando viniera y se me dañase, no sé que versión del juego era esta, pero estoy 100% seguro, que a nadie, ojo, absolutamente a nadie, le ocurrió algo igual a esto, de encontrarse con el mutante de las caravanas del desierto. Ya después como cosa normal, mi GTA San Andreas al presionar a propósito todas las teclas de función de mi teclado, dejó de funcionar. Y bueno mis suscriptores y amigos, muchas gracias por ver este video, recuerden que si les gustó pueden dejarme un super mega like y su suscripción, además de compartir el video con sus amigos y familiares para que más público llegue a este canal, eso se los agradecería mucho, no olviden pasarse por mi cuenta de Instagram para que me sigan, el link estará en la descripción del video, junto a el link de mi página de Facebook, en la cual se suele publicar alguna que otra información del canal, así que si, síganla también, pero vale, les dejaré con los saludos, ya sin más, nos veremos en un próximo video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!